¡Suscríbete al canal! El video es hacer, como ya vieron en el título, una review de los nuevos pupilantes que me compré. Estos pupilantes los compré en... pues en ninguna tienda en línea que les pueda recomendar, solo si son del Estado de México, del Distrito Federal... Perdón, de la Ciudad de México o por ahí en sus lares, pues bueno, les dejo aquí la tienda donde los compré, tal vez porque no recuerdo el nombre y perdí la tarjetita. Pero bueno, sin irnos por las ramas, vamos a ver cómo son estos pupilantes. Bueno, como pueden ver, estos pupilantes son de la marca Colors of the Wind. Estuve buscando en internet, bueno, estoy buscando en internet qué son y resulta que es una canción. Creo que son de Corea, en la cajita no dice mucho. Ah, sí, hechos en Corea. Son estériles. Y bueno, estos son de color miel porque son para mi cosplay, como ya les había contado. Y bueno, como ustedes deberán de saber, el líquido que contienen los pupilantes cuando son nuevos es ácido para tus ojos. Entonces, tienes que limpiarlos con una solución de tu preferencia. Una vez que compras una solución, no puedes cambiarla ya que tus ojos se acostumbran y si la cambias, pues te puede lastimar. ¡Oh rayos! Aquí ya tenía unos pupilantes. Ya traje otra cajita. Y ahora sí, voy a proceder a abrirlos. Unos son naranjas y otros son café caramelo. Esto no afecta en nada el producto, así que lo voy a abrir. Solamente para comparar los colores y ver cuál me funciona mejor para mi cosplay. Ok, en esta foto me quedo más el naranja. En esta, ninguno. Creo que estos cafés. Entonces, caramelo. Estos son los que están aquí, son los que están aquí. ¡Vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver! ¡Vas a ver, vas a ver! ¡Vas a ver, vas a ver! Vamos a colocar el pupilente en nuestra mano y lo vamos a lavar. Si todo lo que vas a usar en tus pupilentes va a ser tu solución para pupilentes, nunca vas a aplicar agua en tus pupilentes porque eso los lastima. Y los vamos a dejar reposar aquí por al menos ocho horas. Yo recomiendo que los dejen un día entero. Bueno, ya pasaron como tres días desde que los abrí y los dejé reposando para poder usarlos, así que ya es más que seguro que los puedo usar, vaya. Y bueno, como tal vez sepas y ven mi Instagram, estoy haciendo un cosplay de Mirai Kuriyama, que es esta bella chica que está apareciendo en estos instantes. Y entonces lo que me faltaba eran los pupilentes, pero yo no tenía idea de qué color eran sus ojos, porque bueno, si pueden ver algunas imágenes se ven como color miel y en otras imágenes se ven un café oscuro. Entonces decidí, después de mucho cavilar y consultar con la almohada y con mi mente y con los seres extraños que viven en mi cerebro, que el color sería una combinación de esos dos, como un intermedio. Este es el color, observenlo, se ven muy bonitos y la verdad se ven naturales. Vamos a hacer menos zoom. Y bueno, ya pudieron apreciar un zoom, pero bueno, yo siento que... ¡Avión! El caso es que el color me gusta mucho, se ve muy natural y son muy cómodos de usar. Bueno, estos pupilentes llenan un 38% de agua, lo que significa que son más bien duros. Y esto lo que hace es que tu ojo lo sienta más, que sienta que son unos intrusos. Pero como vieron, mis ojos no están rojos. A decir verdad, casi no lo siento. Bueno, de hecho, en este ojo es como si no trajera nada, pero aquí sí siento como... Pues como si trajera un pupilete, vaya. Y pues bueno, creo que ya no sé qué más decirles. Creo que ya lo dije todo. Son muy suaves, se los recomiendo. Aquí va a estar apareciendo la información de la tienda. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que lo haya hecho mejor. Ya saben que si fue así y si necesitan más información, aquí van a estar apareciendo las redes sociales que uso, porque pues sí tengo todas, pero no las uso. Entonces ya saben que pueden contactarme y pedirme lo que quieran. Y bueno, ahorita se está cocinando un video sobre peinados, porque hace milenios me pidieron un video sobre peinados. Y dije, oh sí, sí, claro querida, lo voy a hacer y nunca lo hice. Y bueno, esto no sé por qué, no sé por qué tengo la maldición de los peinados. Sí, 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 es hacer muchos peinados, invento varios. Tal vez existan, pero salen de mi mente. Pero pues no, nunca se realizan. Entonces voy a intentar recuperar los videos de los peinados que he grabado y eso. Y los voy a editar para ustedes. Así que esperanlo con ansias. Y bueno, y adiós. Adiós.